Vamos con Sainz, que en este caso ha estado hablando del Gran Premio de España. Le han preguntado, obviamente, ha tenido el acto de... Bueno, ahí estáis viendo a Manuel cómo se va, se marcha. Vamos a narrarlo, vamos a narrar esto, porque encima hoy es videopodcast. Ahí vemos a Manuel, a Chesterton. Ahí vemos a Manuel. Bueno, Manuel, de silencio. No podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa. No, pero que me ha hecho gracia porque es la primera vez en un videopodcast que te largas. Lo de llevar hoy pantalones me ha ayudado a tomar esa decisión. Ha sido arriesgado. Ha sido arriesgado porque alguna vez has grabado con cámara. Claro, o sea, si de repente un día me veis salir rollo egipcio de pantalla. De repente se pone la pantalla negra. Censor. Bueno, estábamos hablando de Carlos Sainz. Ha estado haciendo el acto con Estrella Galicia y los medios de fin de año y tal. Y bueno, le han preguntado por el... No, no, con esa marca no, Carlos. Es verdad, ¿cómo la llamábamos? Con Astro Indeciso. Astro Indeciso. Ya vamos a esta marca de cerveza. Gracias. Bueno, le han preguntado por el Gran Premio de España. ¿Qué opina de los rumores de Madrid y tal? Dice que como madrileño estaría encantado. Esto es obvio, de cajón. Pero lo interesante, y lo que tampoco estaba obligado a decir, es que como piloto no tiene una preferencia clara entre Barcelona y Madrid. Que la prioridad, que se dejen de tonterías, que la prioridad máxima es que haya Gran Premio de España. Que sea una carrera icónica. Que atraiga a aficionados, acérrimos a la Fórmula 1. Que sea un disfrute. Que cada año se sepa que se va a celebrar. Esa es la prioridad de Sainz. Que haya Gran Premio de España, da igual dónde. Hombre, choca bastante con lo que dijo su padre, por ejemplo. Su padre, también madrileño y también entendible en este caso, dijo Hombre, Barcelona ya lo ha tenido muchos años. El Gran Premio de España no está escrito en ningún sitio que tenga que ser en Barcelona de por vida. Que se vengan a Madrid, que es una ciudad imbatible. Pues hombre, tiene sus motivos para decirlo. Porque yo si fuera madrileño, también lo diría. Más allá de lo que sea el proyecto. El que me ha extrañado más, que sea más neutral en este caso, es Carlos Sainz. Que también podría haber dicho lo mismo que su padre. Claro, o sea, Carlos Sainz podría haber dicho lo mismo que Carlos Sainz, pero al final Carlos Sainz... Pero al final Carlos Sainz... Exacto. Si no, que ha dicho Carlos Sainz una cosa diferente a Carlos Sainz. Sí, pero Carlos Sainz, digamos que se ha basado en el discurso de Carlos Sainz, pero el discurso no ha sido el mismo exactamente que el de Carlos Sainz. Pero Carlos Sainz al final ha dicho lo que Carlos Sainz quería decir. Sí, pues un poquito por comparar la situación de Carlos Sainz y de Carlos Sainz. Sí, de Carlos Sainz. Vamos, o sea, una cosa ahora en serio. Una cosa... No te rías que me pegas la risa, joder. Es que somos gilipollas, Manuel. O sea, es que tenemos una tontura encima que yo estoy hasta los huevos. Venga, va, di. Imaginad cómo seríamos... Es que te iba a decir, imaginad cómo seríamos con 13 años. Hay cosas que hemos empeorado. Esto es lo grave. Éramos más serios. Carlos Sainz Jr. es cierto que es piloto de Fórmula 1. O sea, tiene unas obligaciones, eso sí que es verdad, que tiene que mantener una actitud muy diferente a la que se puede permitir el padre. O sea, al final el padre, por mucho que siga siendo piloto y siga compitiendo, no está metido en la Fórmula 1. Él podría haber salido perfectamente. Y además siendo, oye, que Carlos Sainz, padre, todavía es un piloto más histórico para España que el hijo. En un futuro igual no. Pero de momento, por supuestísimo. Todavía se puede permitir salir y decir, oye, yo me puedo cagar y puedo decir lo que me apetezca. Que sí, que es el segundo piloto más grande de la historia del hijo. ¿Qué compromiso tiene Carlos Sainz Jr. para decir que no tiene preferencia entre Barcelona o Madrid? Tiene el compromiso, para empezar, que está en un acto promocional de una marca española, que le interesa mucho vender, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. Tiene el compromiso de que está en un equipo con muchos patrocinadores. Y tiene el compromiso personal, porque es un tío muy inteligente, de que haya Gran Premio en Madrid o no, este tío dentro de unos meses se tiene que plantar en el Gran Premio de España, en Barcelona, en Montmeló. Ninguno de esos compromisos son ineludibles. Carlos Sainz podría haber dicho perfectamente. Y yo lo habría entendido. De hecho, yo pensaba que iba a utilizar ese discurso. No lo son, pero que es un tío muy caballeroso para sus cosas. Yo soy madrileño y sí o sí me apetece correr en mi ciudad. Y tendría todo el sentido. Y no sería ningún insulto a Barcelona. Es que justamente él es madrileño y justamente él podría decirlo. Eso es lo que dirías tú, eso es lo que diría el padre y eso probablemente es lo que diría yo. Pero sabemos cómo actúa Carlos Sainz Jr. a estas alturas. Sabemos cómo es su forma de hablar. Entonces, a mí no me sorprende que haya tenido un discurso tan correcto. Si es que a veces a este tío, de lo que se le ha acusado, es de ser demasiado correcto. Menos en momentos gloriosos como cuando le preguntaron si era gay. Ay, no fue tan correcto. ¿Cómo? ¡Maricades! 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 ¡Vete una hostia, eh! ¡Le mete una hostia a resto! Pero sí, que vamos, que insisto, y ya pasamos con el siguiente tema. Que si hubiera dicho que él quiere correr en Madrid, que de hecho en cierto modo lo ha dicho como persona, como madrileño, que hubiera sido correcto igual. O sea, no hubiera sido insultar a nadie ni menospreciar a nadie. Pero bueno, que pudiendo defender más el proyecto de Madrid, le ha echado un capote, digamos, al de Barcelona. Ha dicho, lo importante es que os dejéis de tonterías y que haya Gran Premio en España y que no lo perdamos. O sea, que dice más de lo que parece Carlos Sainz con esas palabras, creo yo. Y que además, eso sí que estoy de acuerdo, que es la parte que más me ha sorprendido. Carlos Sainz entiende mejor a España y la situación de la Fórmula 1 en España, de la que todos los defensores de Madrid lo hacéis. Es un tío que entiende que aquí lo importante es que haya un Gran Premio de España en Fórmula 1. Que es algo que, igual que no hemos tenido pilotos, Gran Premio ha habido casi siempre. No podemos permitirnos perder eso. O no deberíamos como país. Entonces, estar con las tonterías estas que leo a muchos de... Sí, sí, pero yo quiero que el Gran Premio sea en Madrid. Que para empezar, como odiáis a España, vosotros queréis ser franceses centralistas. A mí lo que me molesta es que cuando voy con el coche ponga circuit de Cataluña. ¡No lo entiendo! Tú eres tonto. Tú eres tonto. Porque luego te vas a Italia y a la media hora... ¡Hostia, pero si entiendo todos los carteles! Sí, sí, no, en Italia. No, pero si es el mismo idioma, si viene del latín. Y el catalán también, gilipollas. Claro, es que... Viva España y sus idiomas. Y si solo te gusta media España y la mitad de sus idiomas, pues no te gusta España. No, te gustaría ser un francés centralista. Te gustaría ser francés. Sí, sí, sí. Reverte, Jacobino de mierda. De rebote. Reverte, masón. Defiende tu nación. Vale, vamos a ver. ¿Más cosas de Sainz? Joder, macho, es que... Joder. Sí, ¿qué más cosas ha dicho Sainz? Se acerca la Navidad. Bueno, ha estado hablando de la renovación. Aquí no ha cambiado su discurso. Aquí ha dicho lo mismo de siempre. Que quiere empezar 2024 sabiendo dónde va a estar en 2025. Esto es un... Algo que dice siempre Carlos Sainz. Y veremos. Veremos si sucede. Veremos cuándo llega esa renovación. También le han estado preguntando para ver si decía algo así fuera de tono. De qué opina de que a Leclerc le vayan a ofrecer o le hayan ofrecido un contrato de más años. Y a él, pues, esté rumoreando que no. Y dice que él no va a hablar sobre especulaciones. Y que renovará con Ferrari si se siente valorado y todo eso. Que él está encantado y siente el calor de Fred Baser y todo esto. Así que... Medio ha echado balones fuera con el tema de Leclerc. Pero ha dejado claras sus prioridades. Que él quiere renovar más de un año. Si has llegado a esta parte del vídeo, es porque el contenido te está gustando. Ya eres un uv tarader, así que no seas mamarracho y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si no, cuando saquemos un vídeo, pues no te vas a enterar. Y va a triunfar la pérfida Albion. Y es que es normal. Claro. Y que también yo creo que tenía que decir esto un poco como respuesta a lo que lleva ahí 100 meses. Va a ser de, hombre, tenemos tiempo. No. No hay tanto tiempo. Y es que incluso como escudería, si tú quieres dar seriedad, no puedes permitirte el no tener a tus pilotos renovados. O saber qué pilotos vas a tener renovados cuando te plantes en marzo en Bahrein. O no deberías. Es que ya son hasta por preguntas y por decencia. No tiene ningún sentido que el 13 de febrero que tú vas a anunciar el nuevo coche, vayas a entrevistar a tus pilotos. Por mucho que sea una entrevista interna y no le van a sacar este tema. Pero luego siempre se dan algunas entrevistas a otros medios. Que en todos se vuelva a sacar el temita de las renovaciones. Y no puedes estar permitiendo, sean más ciertas o más falsas, que esté toda esta rumorología en torno a Pues a Leclerc dos años más. Pues a Carlos Sainz dos años menos. Pues Carlos Sainz se va a ir a Audi. Pues Leclerc, si le llega una oferta de Mercedes, se va a marchar. Pues suena Norris. No puedes permitirte esto. O no deberías querer permitirte esto. Y a mí no me sirve porque como va a ser. Es un mindundi que ha llegado a un equipo de zona media. Pues le gusta mucho compararse con lo que él considera a los grandes. Cuando se supone que si estás en Ferrari eres un grande. No me vale la excusa de, pues Mercedes lo hizo. Ya, y lo criticamos. Mercedes ha sido un equipo histórico en los últimos años. De los mejores de la historia. Pero eso no quita que no haya cometido errores. Entonces tú no puedes decir, como lo hicieron Mercedes nosotros también. Hostia. Yo aún así creo que los dos pilotos, a lo mejor lo gafo, ¿eh? Creo que los dos pilotos van a estar renovados antes de la presentación del coche. A mí me gustaría que también. Luego, una cosa que no entiendo del guión, Carlos. ¿Por qué has puesto que Carlos Sainz ha hablado sobre un pueblo de Murcia? Espera, a ver cuál es la tontería. Es que no lo tengo a mano. Sobre Alcantarilla. No, vale, vale. Es de Murcia, voy a buscarlo porque verás. Luego estas son las cosas que me insulta la gente y con razón. Busca Alcantarilla. Alcantarilla es un municipio y ciudad española. Es un pueblo, a mí no me jodáis. De la región de Murcia. Bien. 42.630 habitantes. O sea, un pueblo. ¿42.000 habitantes en Alcantarilla? 3.630 habitantes. Hostia puta, eh. O sea... Es que llenan Nestalla, casi. No lo llenan, pero casi. No lo llenan, pero se acercan. Oye, enhorabuena. Pues nada, ya fletaremos buses. Seguro que nos escucha alguien de Alcantarilla, de hecho. Hombre, siendo 42.000. Sobre la Alcantarilla de Sainz, que no se refería a la murciana, sino a la de Las Vegas. Se ha cagado en los muertos de todos. Dice que le guarda muchísimo rencor a la Fórmula 1. Así nacen los villanos. ¡Vamos! Por cómo trató a él y a Ferrari. Y dice que todavía le da muchísima rabia. O sea, no se le ha olvidado. Podría haber salido a decir, bueno, ya es cosa del pasado, ya acaba la temporada. No, 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 no. Carlos Sainz lo tiene aquí. Me parece de puta madre, Carlos Sainz. O sea, Carlos Sainz dice que el rencor es bueno y te parece de puta madre. Lo digo yo en un podcast y vamos, poco menos que soy una mala persona. Me parece... Joder, hoy estás... Me estás dando las navidades, Carlos. Me estás dando las navidades. Hoy estás con la regla, eh. Estás en esos días de... Encima eres un misógino de mierda. Es que no soporto trabajar contigo. V9 se rompe. Pero los hombres... Los hombres también pueden tener la regla. V4,5. Los hombres también pueden tener la regla. Buah, eres un transfobo de mierda. O un queerfobo de mierda. Buah, venga, vamos a pasar más... Sí. Sí. O sea, pero... Sí que creo que está demostrado científicamente que los hombres a lo largo de un mes también pasamos por diferentes etapas hormonales. Hombre, a ver, sí, pero no son las mismas. Quiero decir que no tiene... No, no me estoy comparando. No tiene la misma variación. Es que ahora vas a decir, pues yo también tengo mis cosas y mis meses y mis semanas, eh. Tampoco será para tanto. No, no lo estoy comparando porque los seres vivos tenemos etapas hormonales. Me están cayendo goterones de sangre del chocho. Déjame en paz, ¿no? Te dirán. Bueno, Carlos Sainz. Sí, que me parece bien su rencor, joder. Me parece bien que no salga y trague las tragaderas que tanto critico. Pues aunque nosotros defendiéramos en su momento que a Ferrari le cayera sanción, una vez se comete la negligencia, una vez se cometen las tropelías para homologar el circuito, las barbaridades, el nulo control que se hace de los trazados en nuevos trazados de ciertos países y todo eso, una vez que todo eso se critica, nosotros dijimos ya, pero es que si no sancionas a Sainz, pues estás abriendo un melón que no vas a poder cerrar. Pero me parece bien que Sainz no se olvide. No se olvide y siga diciendo, meses después, que se cagan los putos muertos de esa gente. Claro, hay que hacerlo. Y es que es eso. Igual que antes te he dicho que a Carlos Sainz a veces se le ha acusado de ser muy blandito en declaraciones o muy políticamente correcto, nos está demostrando desde su etapa en McLaren, es decir, durante la mitad de su etapa en Fórmula 1 y desde que ya no es un recién llegado, que sabe poner los huevos encima de la mesa y quejarse. Y es que es casi de los que más lo hace. Que a Carlos Sainz se le puede criticar muchísimas cosas. Por supuesto, como a cualquier piloto y a cualquier persona. Pero que es un tío que sí que tiene la actitud para ganar, se demuestran cosas como esta. A mí lo de, no, Carlos Sainz es un piloto normalito. Yo piloto de zona media alta. Mira, un piloto de zona media que lo recordaréis pecheando, pero que fue muy bueno en su día. Yo a Fisiquela no me lo imagino diciendo esto. Bueno, a ver. Fisiquela hace paella. Pues ya está, Fisiquela no hubiera dicho esto. Fisiquela hace paella y fideuá. Pasa mucho tiempo en España. ¿Esto es algún chiste que vas a hacer? No, no, que es verdad que Fisiquela... ¿Pero hace paella? O sea, yo he visto fotos de Fisiquela... Pero paella y vicenca, eso no es paella. No me jodas. No, pero que yo lo he visto pasar... Pero creo que te hayan pasado tiempo por la coña valenciana y tal. Y es un tío que le gusta España. Hombre, vamos a ver. Es un tío inteligente. Un italiano en Valencia... Se hizo una plaga. Me lo puedo imaginar. Hostia, puta, qué plaga, macho. Pero sí, básicamente eso. Y cualquier día de estos, si nos escuchas, que aparte el español lo chapurreará y en poquito italiano, un poquito español, un poquito inglés, nos hacemos una paella todos juntos. Ya nos enseñas a hacerla, Giancarlo. Claro, que vayamos dos valencianos a un italiano. Haznos una paella. Y te la juzgamos. Y cuando nos diga, bueno, pues el próximo día me hacéis una bomba de humo. Bueno, encontraríamos forma de hacerla. O sea, yo creo que una paella... No, y traeríamos acólitos, joder, a hacerla. A la mascota de V9 no, por ejemplo. Este es Barrabás. Este tío es Lucifer cuando se acerca una paella. No, pero a mí, eso es seguir las instrucciones. A mí si me pones bien los fuegos, o sea, es que está equilibrada la paella, no paellera... Manuel, eres un inútil de mierda y te he visto, te he visto con las paellas. O sea, que no cuentes ni longas a la gente. Ha venido aquí. No engañes a la gente. Hostia, que el otro ya dijiste que tú eres capaz de andar 40 kilómetros todos los días. No engañes a la gente. No los tomes por subnormales, joder. Pero que es algo que está calculado. Yo más o menos a la semana me hago una compostelana. Va, venga, que sí. Vale, ha hablado sobre compostelano, pero ha hablado sobre Las Vegas, Carlos Sainz. Porque le han preguntado sobre el calendario tan largo, todos los horarios, todas las quejas de otros coches, o sea, de otros pilotos y equipos. Y dice que para él 24 carreras está bien, pero que no puede ser 24 Las Vegas. Que en Las Vegas los trataron como a marionetas, que entre estar con los medios, con la promoción, con los eventos de prensa, con la gente y tal, no tenían tiempo para ellos mismos y que esos horarios no se pueden mantener y no puede ser la tónica habitual en la Fórmula 1. Esto cambia un poco su discurso, que es más correcto, más comedido, que el de, por ejemplo, Fernando Alonso, que el otro día directamente dijo que como se pongan a meter más carreras y tal, que él coge los Bartulos y se pira. Que es mentira, o sea, si mañana la Fórmula 1 anuncia que en 2024 va a haber 57 carreras, Fernando Alonso va a estar en las 57 que se va a ir. No, pero una cosa que sí que me fío de Fernando Alonso es que él dice, el día que no me sienta rápido me voy. Sí, sí, eso también lo ha dicho. Ahí me lo creo. Pero es que eso no tiene tanto que ver con el tema del número de carreras que haya. Ya, ya, pero porque Alonso va a seguir corriendo hasta que se mate, no en Fórmula 1, sino en general. Sobre lo de Carlos Sainz, yo es que estoy muy de acuerdo con él en lo que ha dicho, porque nosotros sí que es verdad que no 24 quizás, pero sí que son los favorables a un calendario de 20, 21 carreras. Sí. Que ahora podemos decir, hombre, claro, no, no, es que hasta haciendo tanto, la Fórmula 1 tenía 16, 18 grandes premios, 20 ya era la salvajada. Estoy de acuerdo con lo que dice y, de hecho, tenemos un podcast para fans, el que hemos hecho esta semana, hablando del calendario, de la posibilidad de que Imola y Monza nos renueven con la Fórmula 1, del dinero público para promocionar Fórmula 1. De Dominicali pidiendo perras públicas, eh. De ese gran premio de África. Sale de rebote incluso Las Vegas varias veces. Aprovechad y lo escucháis, que queda mucha Fórmula 1 por contar en esta pretemporada. Lo de postemporada ya ni pega. Pretemporada. Llevas diciendo pretemporada desde el minuto en el que acabó Abu Dhabi, así que, claro. Pero vaya, que de Carlos Sainz hay poquito que decir, Carlos, es que estoy de acuerdo. Sí, es que los Carlos siempre solemos decir cosas con mucho sentido, la verdad. O sea, y toda la gente que se llama Carlos en nuestro grupo de Telegram, que aprovecho para deciros que os metáis, me puede dar la razón. O sea, ¿tú dirías que, por ejemplo, Carlos March? Bueno, tenía sus cosas. Otras cosas, pues no tanto, pero... Vale, vale, pero te has dicho que todos los Carlos... Sí. Vale, vale. Mira, es que hasta Carlos III... Carlos III, bien lo hizo todo. Pero no hablo del español, sino del británico. Hasta él, por el hecho de llamarse Carlos, merece un mínimo de respeto. Ahora bien, luego ya... O sea, estás pidiendo respeto al rey de... Es el monarca británico, pues entonces cortémosle la cabeza. Pero al menos se llama Carlos. Carlos Ortigosa acaba de pedir respeto para el monarca británico. Esa es la conclusión. Yo no he hecho eso. Eres un mentiroso y un sinvergüenza. He dicho que merece un mínimo de respeto. Pues yo creo que no. Muerte a la perfida Albion. Viva V9. Viva Carlos Sainz. Manuel, literalmente he pedido que le corten la cabeza. Yo creo que si Carlos III lo escucha, no va a tomarlo como... Ah, mira, pues me respeta. Este Gafas me respeta. No, no. He pedido que te maten directamente. Poco me parece. En todo caso, y no da para tema, pero un día off the record te cuento por qué estoy de acuerdo. Me queda un episodio de Verde la Corona. No sé si alguna vez has visto algún extracto. Bueno, claro. Es que aquí el que me ha insultado de tal es un viciado a la serie de la monarquía británica porque es guay. Es súper guay. Vete a ver Isabel. Vete a ver Isabel. Hay que conocer aquello que odias, no solo lo que te gusta. Mira, la Isabel Buena y la serie Buena sobre una reina llamada Isabel se hizo en España y actúa Michelle Jenner de actriz. Actúa de actriz. Actúa de actriz Michelle Jenner. Hostia. Así que déjate de más o nada de esas del Netflix y de su puta madre y consume producto español. Viva España. Me hubiese gustado sacarte a colación un mensaje tuyo, pero no lo voy a encontrar en tan poco tiempo, donde decías una cosa que era verdad. ¿Ves? Otra cosa que era verdad. Vaya. No, no, pero que justamente era llevándote a la contraria con lo que dices ahora. Sí. Diciendo que hay que disfrutar... La diferencia que tenemos los de nuestra trinchera respecto a los de la otra trinchera, pensad qué trincheras son, yo no os lo voy a explicar, es que nosotros sabemos apreciar la belleza, sabemos apreciar el valor de las cosas, aunque no retransmita y cacaree el mensaje con el que nosotros estamos de acuerdo. Por eso, nosotros somos mejores. Y por eso Corona, la Corona es una serie chula. Mírate el actor que hace de Carlos III. Físicamente, dos gotas de agua. Sí, sé cuál es. En las últimas temporadas. He visto su imagen y tal. Clavaos. O sea, dirías que es un parecido bastante notable. Diría que es un parecido deficiente. No, deficiente es Carlos III. Sí, parecido. Ya le gustaría a él. Efectivamente. Pero vamos, nos despedimos ya, Carlos, ¿no? Sí, porque es que, ¿quién no es deficiente en esa familia? Empezando por esa que tanto glorifican. No, Lady V. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Deficiente. No me calientes con Lady Diana ahora, pero Carlos, ¿tú te acuerdas antes de grabar que me has dicho vamos rápido que tengo hambre? Me voy. Adiós. Ya no hay más noticias. Adiós, chavales. No alargues esto. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.